El desarrollo de las trayectorias históricas de estos movimientos han venido operando a lo largo del tiempo. Una segunda cuestión a mi juicio fundamental y que tiene que ver con el tiempo presente, es decir, que tiene que ver con la contingencia o con lo inmediato, es que la violencia sigue siendo un mecanismo tremendamente eficiente en la resolución de conflicto. El conflicto es una cuestión consustancial a una sociedad de clase, y esto está desde la revolución marxista en adelante instalado como una cuestión básica. El punto es que no siempre los conflictos necesariamente se resuelven a través de una estrategia violenta. Una parte de los conflictos o una parte de la conflictividad puede ser atenuada, desarmada o desarticulada a través de otras estrategias como pueden ser las estrategias de negociación. Se utiliza la acción colectiva para los efectos de generar un mejor escenario de negociación. Y eso también es un mecanismo, digamos, a partir del cual los movimientos sociales se han venido desarrollando históricamente. Pero la violencia es también un mecanismo contemplado dentro de la acción colectiva que puede llegar a ser eficiente, es decir, puede permitir alcanzar ciertas metas o ciertos objetivos. Sin ir más lejos, los movimientos sociales que nosotros hemos venido observando en estos últimos dos años, o en estos últimos años y medio, en el norte de África en particular, han dado cuenta de esa viabilidad que tiene la violencia como componente dentro del proceso del cambio político. Pensando en Egipto, en Túnez y ahora más recientemente en Libia. No estoy diciendo que necesariamente eso esté encaminado a una ruta que uno quisiera, digamos, sino que cómo la violencia opera como recurso o como instrumento para provocar el cambio. Y si nos vamos un poquito más atrás, la guerra de Irak, por una parte, la guerra de Afganistán, o la guerra de Yugoslavia, por la otra, demostraron también que eso podría reformular, reorganizar o reestructurar un andamiaje institucional, político, e incluso de orden político europeo en el caso de Yugoslavia, particularmente sensible. Es decir, incluso en aquellas áreas donde uno piensa que la conflictividad puede ser resuelta en tribunales internacionales o en organismos de negociación a nivel diplomático, también el escalonamiento de la violencia puede provocar cambios. Por lo tanto, vuelvo a insistir en ese aspecto, la violencia sigue siendo evitiva un mecanismo vial. No es un mecanismo aleatorio, accesorio o secundario, sino que sigue siendo un mecanismo tremendamente estratégico. La pregunta es, ¿hoy día en América Latina y en Chile en particular, la violencia es un instrumento eficiente para provocar un cambio de naturaleza revolucionario? Yo tengo mis dudas. No lo niego en términos de principio, sino que de otra manera me lo cuestiono en términos de subviabilidad. Y aquí engancho un poco con lo que se llama su inquietud. Yo no discuto que la violencia es un componente y de muchas circunstancias es un elemento necesario para provocar eso. Pero en la corta trayectoria que en Chile hemos tenido, de lo que podríamos denominar violencia político-social o violencia político-insurgente, lo que tenemos es que, por una parte, la violencia político-social ha sido históricamente expresada como transgresión, es decir, como ruptura respecto al orden. Ha sido encuadrada y neutralizada, mientras que la violencia político-insurgente, en la breve trayectoria histórica que tuvo, fue cercada y aniquilada. Y fue una derrota. Y una derrota profunda. Que supuso, entre otras cosas, la liquidación de las organizaciones. Es decir, son organizaciones las que se hicieron cargo, digamos, del desarrollo de esta estrategia, que no lograron tener continuidad histórica. Desaparecieron definitivamente del horizonte político. Por lo tanto, una estrategia de esa naturaleza, es decir, una estrategia revolucionaria que instale el componente de la violencia como un componente fundamental de la misma, supone necesariamente hacerse cargo también de la experiencia. Y hacerse cargo en particular de las razones, de las causas explicativas, de las derrotas que en este caso ha tenido históricamente el movimiento popular como expresión social, desde el punto de vista del recurso a la transgresión, como también hacerse cargo de las derrotas estratégicas, que en este caso se insurgencia armada en Chile, a lo menos en 1986, por colocar un hito puntante de robóticamente. Antes de responder un poco lo que se me plantea, relacionado a un aspecto que se llama la violencia hoy día solo como un hecho y una causa las comunidades hoy día ejercen presión a través de la movilización social y lo reivindican como tal y que son las como movilización social y no como violencia ni política insurgente ni nada parecido son organizaciones que hoy día a través del ejercicio o de las acciones de estos puntos que reivindican legítimamente y la justicia lo único que ha logrado como lo ha incriminado de violentistas, terroristas, pero las únicas armas que se han incautancio hachas, asadones, palas etcétera entonces hacer esa reflexión o sea, por lo menos hoy día lo que yo entiendo de mi impresión es que desde Polacuche lo que hay es protesta social y las comunidades lo reivindican como tal y ante eso sentimos que tenemos una respuesta violenta institucional la militarización de nuestras comunidades la judicialización etcétera respecto a los a los dos pregunsos un proyecto en conjunto la autocrítica por quizás armar un una lucha paralela o separatista de los procesos globales yo quiero saber primero la historia rápidamente aquí relatada para el Polo Mapuche es muy muy sentido o sea y es muy presente la la invasión militar y la situación de colonización la violencia policial simbólica etcétera para hoy día para el Polo Mapuche y para los sectores organizados del Polo Mapuche ustedes más conscientes que se le indica que la marca como Mapuche es algo superpresente entonces y eso quiere decir también que la violencia o mejor dicho de donde partimos como Mapuche en este proceso en esta discusión es de un estado sumamente golpeado en todos los sentidos hoy día por lo menos con Mapuche y la mayoría de los pueblos indígenas están aparte con la intención con perspectiva de participar en procesos mayores la primera preocupación es la reconstrucción como pueblo el rescate de nuestra identidad y lo que nos motiva la gran mayoría de los hermanos indígenas de todos los pueblos en el caso Mapuche están haciendo discusiones en hacer el cuestionamiento a la industria forestal a la celulosa al latifundio todos esos cuestionamientos parten primero desde la reivindicación con Mapuche desde ese proceso de reconstrucción ¿ya? ese proceso de reconstrucción es fundamental y es presente ¿ya? y ese proceso se ve dificultado por un lado autocolizado y desde el Estado desde la escuela desde los medios de comunicación desde una serie de instancias de poder que quizás eh fomentan o acrecentan un cierto una cierta desconfianza hacia el no Mapuche ya yo no creo que desde el pueblo Mapuche haya eh discriminación haya rechazo hacia lo que no hacia el que no sea Mapuche hay una suerte importante de desconfianza en base a la historia presente o sea 100 años para un pueblo para un pueblo Mapuche es súper poco tiempo es súper presente ¿ya? y la violencia o sea los Mapuches van a la escuela a aprender castellano ¿ya? durante mucho tiempo el que no hablaba bien castellano ni hablaba Macubungun en la escuela era violentado discriminado no solamente por el profesor por el director sino también por sus compañeros no Mapuche ¿ya? y eso genera una serie de y ahí bueno eso se puede profundizar en una serie de otros ejemplos pero con eso yo quiero decir la autocrítica siempre está en todos sectores es importante pero quizás también hacia el pueblo chileno ¿ya? o sea si queremos generar aliados si queremos generar alianzas con otros sectores con otros pueblos o sea ¿qué otra cosa ofrecemos? ¿ya? entonces en ese sentido y desde el pueblo Mapuche ¿sabes? antes de dar más porque el programa en común demandamos respeto de nuestra identidad que es nuestro motor nuestro eje fundamental en nuestra vida individual y colectiva yo creo que hay posibilidades y hay claros ejemplos de un actuar en conjunto pero creo que falta o sea no se le puede pedir a un pueblo su mente golpeado creo yo generar todas las condiciones para este encuentro o sea desde el pueblo chileno ¿hay algún programa claro que hace los pueblos indígenas? yo creo que también hay una discusión que se tiene que dar y que se tiene que resolver ¿ya? hay procesos no se uno ve claro en Latinoamérica procesos como súper interesantes donde los pueblos indígenas han sido fundamentales procesos democráticos sociales y actuales ¿ya? bueno en Bolivia los pueblos indígenas fueron fundamentales para la nueva constitución para la instauración del gobierno de Evo Morales en un gobierno que se declara socialista etcétera ¿ya? bueno o sea inclusive la institucionalidad boliviana reconoce los derechos de los pueblos indígenas los derechos de la naturaleza pero bueno hace un par de meses se viene llevando a cabo una movilización de pueblos indígenas amazónicos fronterizos con Brasil que llevan una marcha hacia la paz exigiendo al presidente Morales que no que no lleve a cabo un proyecto de inversión de exportación de hidrocarburos en una reserva ecológica ¿ya? en una reserva territoria indígena la institucionalidad que los indígenas en Bolivia construyeron se debiera garantizar la defensa pero bueno a pesar de todas las declaraciones de buena voluntad y la concretización de esos instrumentos jurídicos el sistema económico extractivista que todavía domina en Bolivia obliga al presidente Morales a quizás hacer la bola con su discurso y tiene que impulsar ese proyecto de inversión para poder satisfacer los acuerdos que tiene con su aliado brasileño entonces con este ejemplo quiero yo creo que en muchos sectores por lo acuche no puedo hablar de una homogeneidad de pensamientos de proyectos políticos en las mismas claves que estamos hablando ahora pero si existe un sentimiento grande de participación de esa parte de la exposición global pero se requiere una interlocución mutua ¿ya? un respeto mutuo ¿ya? y una propuesta mutua también que debele por esto o sea yo estoy a favor de la nacionalización de todos los recursos naturales bajo un control directo de los trabajadores y de todos los pueblos oprimidos y eso quiere decir que estamos los pueblos en su conjunto los que administremos los que veamos qué se explota cómo se explota y en beneficio de quién no vamos en Bolivia se han nacionalizado los recursos pero el Estado lo administra tiene que salir a pasar el demanda con su aliado brasileño hoy día un pueblo indígena están hoy día siendo a la puerta de ser expulsados de su territorio ancestral a pesar de que ahí se les reconoce que ellos participaron en la construcción de ese nuevo Estado boliviano entonces yo creo que para hablar de los otros puntos existe esa posibilidad pero hay un proceso que tenemos que construir entre todos los pueblos están en su proceso propio de reconstrucción de fortalecimiento que reivindicamos y defendemos y cada autoridad no es el alma cucha dirigente no es el alma cucha siempre va a estar dispuesto a venir a una instancia como esta a conversar a intercambiar ideas pero nos molesta mucho no es el alma cucha ni la idea por el estilo pero como la cucha sí nos molesta cuando se nos reclama la falta de unidad entre los macuches no sé si en los pueblos chicas no hay unidad ¿ya? nos molesta que nos exigen esto o sea sin que haya algo a cambio ¿ya? yo creo que existe toda la discusión en la vida de que se creen esas condiciones y haya claridad también eso es lo que pasa gracias la discusión del tiempo va a estar aquí la pregunta le doy un aplauso a los participantes bravo bravo y así a los participantes Gracias. 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 Gracias.